Cuatro años de fútbol femenil profesional en nuestro país han sido tiempo suficiente para que hoy en día tengamos figuras, referentes y jugadoras a las cuales se les puede referir como emblemas de sus instituciones. Algunas por carisma, otras por ser goleadoras, regateadoras, cada una cuenta con cualidades distintas que las hace destacar. Y luego entramos en la tierra de futbolistas como Lisbedo Valle, que simple y sencillamente se han ganado a pulso su estatus de referentes por ser diferentes al resto. La calidad de esta jugadora es innegable, pero ¿qué pensarías si te digo que todo esto comenzó de la forma más increíble posible? Acompáñame y descubre quién es Lisbedo Valle. Originaria de Aguascalientes, Lisbeth Jacqueline Valle Muñoz nació un 19 de octubre de 1999, y como ya es costumbre dentro de esta serie, es en esta parte cuando suelen llegar las palabras que destacan el cómo la jugadora en cuestión desarrolló el amor al fútbol desde la cuna. Pero en este caso, no es así. Por muy increíble que parezca, Lisbeth no vino con esa pasión por el fútbol en la sangre. Sus primeros acercamientos con el fútbol vinieron gracias a su hermano. Pues al entrar junto con él a un equipo de fútbol, este le dijo que no podía practicar dicho deporte, dada su complexión. A Lisbeth no le interesaba el fútbol. Sin embargo, aquellas palabras quedaron impresas en su cabeza con tinta indeleble, y así empezó a jugar más y más, tomándoselo como un desafío personal el retar a cada uno de los integrantes de los equipos y superarlos. Es ahí cuando el talento de Lisbeth con la pelota empieza a ser evidente, y justamente la condujo hacia la selección sub-16 de Aguascalientes, que a su vez fue un trampolín para llegar a sus primeros acercamientos con la selección nacional. El primer gran escenario para Ovalle llegó en 2016, y fue nada más ni nada menos que la Copa del Mundo para la categoría sub-17 en Jordania, donde logró hacerse presente en el marcador en un par de ocasiones, contra Nueva Zelanda y Jordania, las anfitrionas, ambos tantos en fase de grupos, pues el trayecto finalizó para el tri en cuartos de final al caer contra Venezuela 2 a 1. Finalizaba el 2016 de Lisbeth con su participación en el Mundial y así arrancaba el 2017. Con la Liga MX Femenil a punto de comenzar, Tigres Femenil se dio la tarea de buscar a las mejores futbolistas en su haber y formar un equipo sólido y competitivo desde el día 1. Es por eso que no fue para ellas ningún problema el buscar el talento de Ovalle, y así, a sus 18 años, Lisbeth Ovalle se unía a las filas de Tigres Femenil de cara a la apertura 2017. Ni Tigres ni la propia Lisbeth tenían idea de lo que significaría esa firma a futuro. Lisbeth no pasó desapercibida en su primer torneo, y a pesar de ser una de las jugadoras más jóvenes del plantel, siempre se hizo notar, pues más allá de los 7 goles que anotó en dos encuentros, su explosividad y su entrega en el campo también daban de qué hablar, ya que incluso podríamos decir que la Lisbeth en los primeros torneos era demasiado efusiva al momento de estar en la cancha, pues para la apertura 2018 fue protagonista de un altercado muy recordado por los seguidores de la Liga debido a que fue de las primeras acciones de esa índole que se presentaban en este escenario. Sin embargo, con el paso del tiempo, esos impulsos se volvieron menos frecuentes en ella y hoy en día vemos a una Lisbeth mucho más madura y ecuánime en el terreno de juego. Lisbeth no pudo culminar su primer torneo con un campeonato, pues Tigres cayó ante Tuzas en semifinales, pero 2018 estaba a la vuelta de la esquina, y este sería un año inolvidable para la hidrocálida. ¿Por qué decimos inolvidable? Pues ahí va la razón, a principios de año es convocada por Christopher Cuellar para que disputase el premundial de la CONCACAF con la Sub-20. En dicho torneo, Ovalle logró hacerse presente en el marcador en el primer partido de México en fase de grupos ante la selección de Jamaica, para que posteriormente el Tri lograra colarse hasta la final del torneo y con boleto asegurado vencer a la poderosa selección de Estados Unidos en una vibrante tanda de penales. El Mundial las esperaba. De vuelta con Tigres femenil, Lisbeth no bajó la guardia e hizo 5 goles en 13 partidos, mismos que ayudaron a que Tigres femenil levantase su primer trofeo de liga ante nada más y nada menos que las rayadas de Monterrey, anotando Ovalle un gol inolvidable en la semifinal de vuelta ante América en el estadio Azteca, y posteriormente en la vuelta de la final ante Rayadas, llevando así a las dos potencias regias a definir el título desde los 11 pasos con Tigres saliendo vencedora. Iniciaba la apertura 2018 y Lisbeth de nuevo no pudo estar presente por un par de semanas con Tigres dada su participación con el Tri femenil en el Mundial Sub-20 celebrado en Francia. Muchos podrían decir que aquellos tres partidos que Lisbeth disputó en Francia fueron los detonantes de su impacto mediático a nivel internacional, pues de los cinco goles que México anotó en el evento, Ovalle fue la autora de cuatro de ellos, siendo su doblete ante Brasil fundamental para que el Tri sumase de a tres. Y por si fuera poco, su segundo gol ante las brasileñas fue elegido como el mejor del torneo. Así que sí, el trayecto culminó prematuramente para el Tri con dos derrotas en fase de grupos, pero para Lisbeth, en lo personal, todo fue sensacional. Lamentablemente para ella, Tigres no pudo vencer al América en la final de la apertura 2018 para culminar su gran año con un bicampeonato. Pero esto cambiaría seis meses después, cuando en el clausura 2019, Tigres levantara la Copa de Nueva Cuenta ante Rayadas en un torneo donde la Hidrocálida anotaría en siete ocasiones, haciendo una calca de su actuación en el primer campeonato de Tigres, anotando nuevamente en la semifinal de vuelta ante América en el Estadio Azteca y de nueva cuenta contra Rayadas en el BBVA. Así llegó el segundo título para Lisbedo Valle con Tigres, y a su vez, sus convocatorias con selección mayor también se hacían frecuentes, logrando ser parte del plantel que viajó a Lima, Perú, para disputar los Juegos Panamericanos en el 2019 y así lograr anotar su primer gol oficial con la playera nacional ante Panamá. 2020 fue un año difícil para las futbolistas, pues luego de haber reportado con el Tri para el Preolímpico de la CONCACAF, el clausura 2020 fue cancelado y el fútbol se detuvo por meses. Pero el regreso fue estelar. Tigres volvió a las canchas de gran forma para el Guardianes 2020 y Lisbeth, muy fiel a su estilo, estuvo muy participativa y adueñándose de la banda izquierda, siendo un problema latente para las defensoras. Esta misma fórmula llevó a Tigres hacia su tercer campeonato de liga ante las Rayadas de Monterrey, que se definió desde los 11 pasos en un partido fantástico en el universitario, inmueble que por primera vez vio a Tigres femenil levantar un título. Hoy, la oportunidad está nuevamente latente, pues en este Guardianes 2021, Tigres de nuevo está dentro de la final. Sin embargo, para Lisbeth no ha sido un torneo nada fácil, pues de haber dado positivo en las pruebas de COVID y una lesión posterior tras su recuperación, la mantuvieron lejos de las canchas durante un tramo importante del torneo y la alejaron de su mejor versión. Sin embargo, la Lisbeth que cautivó a la afición regia poco a poco se aprecia más y en el mejor momento posible, pues en esta liguilla ha hecho dos goles en cuatro partidos y que no quepa duda que en la final buscará con todo ampliar la cuota. Lisbedo Valle es una futbolista distinta al resto. No por nada ha habido interés de ciertos equipos extranjeros. No por nada su gol en Francia 2018 fue el mejor del torneo. No por nada es una de las futbolistas más grandes que tiene Tigres femenil y la segunda mejor goleadora histórica del equipo. Lisbedo Valle simple y sencillamente es una futbolista especial, con un talento increíble para jugar al fútbol. Un talento que de no haber sido impulsado por aquellas palabras que la motivaron a desafiarse a sí misma, hoy en día no podríamos gozar. Afortunadamente, hoy podemos disfrutar del excepcional talento de la maga Lisbedo Valle. Si el video te gustó no olvides dejar tu like, compartir y suscribirte para no perderte ningún episodio. También los invito a sugerir jugadoras que les gustaría ver en episodios futuros. Con esto nos despedimos por hoy. Yo soy Fernando Falá y esto fue ¿Quién es?